Disculpe mujer, yo ya no sé qué hacer Es que si no la tengo me vuelvo loco, voy a enloquecer Y dame requisito, que lo necesito Para suavecito regalarte mil besitos Tú me vuelves loco mamacita, bien loquito Casi no compito, pero de esta no me quito Y dame requisito, suavecito, despacito Si estamos solitas me la llevo el infinito Tú me gustas tanto, disculpe si lo repito Dame requisito, mate, lo suplico Baby déjame explicarte, que yo me muero por tocarte Acariciarte, tus labios besarte Me causa pena nena, al solo mirarte Será tu sonrisa baby, o tu cuerpo de arde Que envenena, linda latina con piel morena Rompiendo siempre la escena, con sus ojos que condenan Yo fuera feliz si me aceptaras una cena Le juro ese caballero, todo y todo valdrá la pena Pero la verdad no sé si quieres conmigo Pero te lo juro que yo quiero contigo Ser más que amigo, llevártelo escondido Regalarte rosas y besarte en el ombligo Y dame requisito, que lo necesito Para suavecito regalarte mil besitos Tú me vuelves loco mamacita, bien loquito Casi no compito, pero de esta no me quito Y dame requisito, suavecito, despacito Si estamos solitas me la llevo el infinito Tú me gustas tanto, disculpe si lo repito Dame requisito, mate, lo suplico Así que dame, dame, dame un beso Bien suavecito, mami, que yo quiero de eso Si no me lo das la verdad, me siento preso Yo quiero de eso en el proceso Así que dame, dame, dame un beso Bien suavecito, mami, que yo quiero de eso Si no me lo das la verdad, me siento preso Yo quiero de eso en el proceso Así que mamá, solo ven pa' acá Ponte tranquila, no te arrepentirás Desde que te vi, yo te tengo en la mente Yo me vuelvo loco, mami, si no estás presente Así que mamá, solo ven pa' acá Ponte tranquila, no te arrepentirás Pero la verdad, no sé si quieres conmigo Pero te lo juro que yo quiero conmigo Y dame requisito, que lo necesito Para suavecito regalarte mil besitos Tú me vuelves loco, mamacita, bien loquito Casi no compito, pero de esta no me quito Y dame requisito, suavecito, despacito Si estamos solitas, me la llevo al infinito Tú me gustas tanto, disculpe si lo repito Dame requisito, mamá, te lo suplico Y simplemente quiero requisito Quiero requisito pa' comerte a besos ¿Me escuchaste, bebé? Blue White, JP Music Dímelo, DJ NMSS, Galaxy Records You know how we do it Blue White Productions Yeah Blue White Yeah Gracias por ver el video.